¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos por gobiernos, por autoridades, por corrupción? Por el destino mismo de nuestra vida. Cuando las pequeñas cosas se hacen con gestos sutiles, como de la fuerza de voluntad, el deseo de cambiar un poquito el entorno. Y lo digo porque, invalablemente, cuando uno viene a correr, nos encontramos con montañas y montañas de basura, como muestra de esa subnormalidad. No se cuestionan de qué sirve años y años de un sistema educativo que, pues, habla del cuidado del medio ambiente, de la preservación de nuestros ecosistemas. Si en casa, frente a nuestros niños, somos los primeros en tirar basura, en hacer como que no pasa nada y vamos sembrando en el subconsciente de los pequeñitos esta normalidad que espanta. Esta es la pequeña muestra, miren, de ese homo sapiens, de esa involución de muchos en nuestra ciudad mexicana. Terrible. Hacer siempre un poquito más libera. Tratar de cambiar las cosas libera. Por ejemplo, decidir, hoy no tomo refrescos, hoy tomo agua, hoy desayuno esto, hoy le bajo los carbohidratos, hoy leo un poco más, hoy hablo con mis hijos, hoy refuerzo los vínculos con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, hoy hablo sobre la naturaleza, sobre aspectos políticos, dejo de quejarme un poco y hacer un poco más. Esa es la diferencia entre un mexicano estancado y un mexicano del mañana. Pequeña fracción de segundo en el día en el que podemos ver que las cosas cambian. Sucede, por ejemplo, cuando viene uno a trotar, a correr, después del kilómetro 3, 4, 5, comienza el sudor y siempre habrá un segundito de un poco más y un poco más. Sucede también en las mañanas cuando uno quiere levantarse, siempre es un poco más. Eso es lo que tenemos que comenzar a hacer como religión, como karma, como método. Y es que el cuerpo nos va a doler, que los pulmones no van a dar, que las piernas no querrán responder, que ese sistema de educación, de creencias, nos va a mantener en ese sueñito, en ese conformismo. Crean, hay que negociar con eso. En su vida, un proyecto, una aventura, háganse acompañar siempre de gente positiva, fresca, nueva, con empuje, con deseos de aprender, que te enseñen. Ojo, no tiene que ver con un tema de edad. Te puede enseñar un niño de 3 años o te puede deformar un niño de 90. La diferencia es tener los sentidos abiertos y querer aprender. Venga.